Música ¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este video de viernes 20 de septiembre Les mando un fuerte abrazo y saludos Espero que estén muy bien este viernes, este fin de semana que comienza Estas son las 5.52 de la mañana Ya casi listo para irme al trabajo Sin antes hacer este video El día de hoy quiero ver nada más Cuatro gráficas básicamente Y van a ser en forma semanal Esta primera gráfica que es el Total Market Cap sin Bitcoin O sea, lo que son las altcoins Para ver un big picture Darnos un paso para atrás Para ver este tema del altseason Si creemos que pueda ser posible o no Que esté comenzando Pensando o teniendo en mente Que lo que hemos venido manejando aquí en el canal Que el altseason podría ser Por los ciclos que tiene Bitcoin y las altcoins Que comenzará en octubre No quiere decir que en octubre se vuelva loco Y tenga un disparo de 1000% Pero sí que en octubre comience un nuevo ciclo de 3 a 6 meses Entonces vamos a ver por tiempo ¿Cómo se vería? O sea, si fuera ese el caso Y si fuera este Si tuviera sentido Que de octubre de este año a marzo del próximo año Pudiéramos ver una alza en precios Tal vez algo considerable en las altcoins Entonces vamos a ver esta El total market cap de las altcoins Y vamos a ver la gráfica de Ethereum La de XRP y la de Litecoin También así en forma semanal Nada más para ver Si hay armonía O si vemos cosas diferentes en cada una de ellas Y ver en cada una de ellas Como podemos observar eso En las noticias del día de hoy Les traigo unas 4 noticias China con todos sus mineros ilegales Este banco que lanza su servicio en criptomonedas Y los ataques petroleros en Arabia Saudita Y también comentarles que ya en BitTube Este tiene una nueva plataforma Que se llama BitTubers.com Como pueden ver todavía está en versión beta No estoy 100% seguro Si ya está abierta al público O solamente los que estamos Estaqueando Tubes Este, si se acuerdan Hay una extensión de BitTube Que aquí les muestro Esta extensión de BitTube Donde, este Por tenerla instalada Por estar navegando Te van dando Tubes Yo aquí en este caso En total No sé cuánto llevaré Si unos 3 meses O 4 meses 2 meses No estoy muy seguro Necesitaría regresarme a ver Los videos donde les mostré Por estar navegando Haciendo lo normal que siempre hago Tengo ya 260 Tubes ganados En ese lapso No, este otra vez No me acuerdo cuál es el lapso Equivalentes con el precio actual Del Tubes Que está súper súper bajo En 3.13 Yo estoy haciendo Stacking Este Y pues eso te da Un poquito más ¿No? Entonces Ya está esta plataforma BitTubers Que la quieren hacer Más Antes nada más Era como un YouTube Ahora es Más como un Pues una plataforma Que quieren englobar Este Que pueda subir videos Que pueda subir fotos Que pueda subir Live streams Que pueda subir Este Audios O sea Más como una integración Entre un Facebook Y un YouTube Descentralizado Obviamente Y este Este aquí por ejemplo Ya en Si buscas En BitTubers.com Si buscas Buscando Cripto dinero Pues ya está el canal Y los videos Que No están todos los videos Que tiene el canal Desde que comenzó Pero si los que se han Estado subiendo Más o menos A partir de esta semana Aquí por ejemplo Pueden ver Este El de ayer De al season Que se acabó El de RoboForex Y así Todos Todos los videos Entonces Pues si les interesa Vamos a Regresarnos A lo que decíamos Ahorita De estas cuatro gráficas Revisar rápidamente Esto Y después Irnos A las noticias Como podemos ver Esta es la gráfica Regresamos a decir El Total Market Cap Sin Bitcoin Exclude Bitcoin Y esa la puedes Encontrar aquí En Trading View Así Total Dos Así es Como si la escribes Aquí Aquí está el nombre Total Dos Este Como la puedes Encontrar Para que la puedas Agregar A tu lista Entonces Aquí lo que tengo Este Con todas estas Líneas rojas Y esta línea verde Es Básicamente El Retracement Fibonacci Los niveles Del retracement Fibonacci Marcados Visto Este De aquí Hasta acá O sea Con la subida Como se ve Después tendría Que ser Otro dibujo Con el Fibonacci De aquí Aquí Pensando que Este es el Fondo Y este Tendría que Reajustar un poquito El retracement Fibonacci Pero Este Aquí lo que Vemos es que Hay dos líneas Amarillas Esta línea Amarilla Este Que viene Pues desde Ya Hace varios Años Que Este Si vemos Fue la que Le dio Soporte Aquí En la bajada Y A partir de ahí Pues ha estado En un movimiento Hacia arriba Viene Toca Aquí Y tiene Un retroceso Y hay Otra línea Este Que Está marcada Aquí desde Diciembre En el Comienzo De la subida O sea el punto Más bajo Y luego Cuando va Comenzando La subida Y vemos Que Este Aquí en un momento Baja Voy a acercar un poquito Más Baja de esta línea O sea lo estuvo haciendo Lo hizo aquí Soporte Soporte Viene Soporte Viene una subida Hasta donde se topó Aquí en esta raya Blanca Después tiene una bajada Rompe la línea De soporte Sin tanto volumen Este O sea no No tuvo un spike De volumen Por eso no se fue Más para abajo Y aquí Empieza a ser un Mini triángulo Alcista El cual Es roto Intenta subir Otra vez aquí A la línea Soporte Y está teniendo Actualmente Dificultas para subir Necesita Un empujoncito Para que esta vela Dicen que tiende Tiende a romper Hacia arriba Y como se calcula La meta O el precio objetivo Pues se calcula Más o menos De esta forma Entonces si se fijan Podría ser Que esté haciendo Esta figura Con una bajada Hace la taza Y luego aquí Hace Básicamente Algo así Este La agarradera En la cual Pues vemos que Pues si se ve Armónica Más o menos La figura Y si siguiera Más o menos Este tiempo Con la subida Que aquí se vuelva A meter En esta línea Tendencial Sista Y empiezo a subir Tentativamente Rompa la nube Ishimoku Y agarre fuerza Para romper Este Aquí Obviamente La subida No es Llega aquí Y pum Se va para arriba Se fijan Más o menos Aquí estamos hablando De septiembre De que en octubre Tal vez empiece Aquí una subida Un poco más Pronunciada Este Que por allá De noviembre Tal vez estemos llegando A estos niveles De volumen Y de ahí Empiece la subida Que tal vez sea La subida Algo más Digamos Más así ¿No? Como Como este tipo De tendencia Algo Digamos así Armónico Hacia arriba Y que venga A topar Ahora en este nivel Fibonacci Más o menos Haría sentido Y si se fijan ¿Cuándo estaríamos Por acá? Pues por febrero Entonces Más o menos Hace sentido Que ahorita Estemos viendo Estos movimientos Que se intente subir aquí A lo mejor Que suba Venga Tope Este obviamente No va a ser así Perfecto Pues como vemos Tiene aquí subidas Subidas Bajadas Aquí a lo mejor Si se subiera A lo mejor Tendríamos un rally Que esto para aquí Bajara Y luego venga Empiece Rompa Suba Pero Pero si se ve Más o menos Armónico Esa probabilidad De que Ahorita se esté Preparando En septiembre A finales de septiembre Que tenga Todavía Alguna subida Más Para que Quede dentro De este triángulo Después venga Rompa Y se vaya Para arriba Y aquí también Podríamos Estar pensando Que se hace Más o menos Un triángulo Alcista Aquí Que el precio Objetivo Es muy similar A venir a topar Aquí a esta parte O a este nivel Fibonacci Si tuviéramos Esta subida En los próximos 5 o 6 meses Del precio Actual Hasta allá Estamos hablando De un 219% De ganancia En las altcoins Entonces Es más o menos Para que tengamos En mente Lo que podríamos Estar esperando Si esto Se da Si no es una trampa Y si no se va Todo a la basura Este Y nos vamos A niveles Mucho mucho Más bajos Yo creo Si me 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 Creo mucho De que algo así Es lo que está pasando Y ya rápidamente Nada más Vemos un Ethereum Que tiene una figura Muy similar Y pues es Digamos La segunda moneda En el CoinMarketCap Entonces más o menos Es la que Va manejando Este El MarketCap Que vimos El Total MarketCap Donde vemos Pues más o menos Aquí Una tasa Y el Couple Handle Que podría Comenzar a hacer A irse A lo mejor Estar pensando Este Habíamos visto Por allá De inicios Medios de noviembre Que esté llegando A este punto alto Donde había llegado antes A los 360 dólares Tal vez tenga un mini rechazo Y luego vuelvo a intentar Y rompa Y rompa Para irse Este Veíamos que rompía Dos niveles Fibonacci Uno, dos Este lo mejor Para irse A un 749 dólares Que este Imagínense tener Otra vez Un Ethereum 749 dólares Sería La maravilla ¿No? Ethereum Más o menos Si hace sentido Litecoin Vemos que está Algo más o menos Similar Viene aquí La bajada Podría estar Empezando a formar El Couple Handle Y por allá Igual de Mediados de noviembre Estar llegando A esta parte Al último nivel Y de ahí Irse A romper Uno Y llegar a toparse En dos Niveles Fibonacci Pensar en un Litecoin De 222 dólares Este Creo que Bastante bien Y un XRP Y el XRP se ve Con una figura Un poco diferente Podríamos decir Que más o menos Está marcada Aquí la taza Y el Handle Aunque Aquí XRP se me hace Más que está Haciendo Un Este Un Falling Wedge Vemos aquí Con esta figura Hacia abajo Con un toque Dos toques Tres toques Y aquí Tiene Un toque Dos toques Y por acá Está el tercer toque No se alcanza a ver Muy bien Por los precios Que tiene XRP Y aparte Está esta línea Blanca Que viene Haciendo de soporte Desde hace varios años Atrás Que se rompió Toca el Falling Wedge Y ahorita Está otra vez Tratando de subirse A esa línea Que vemos Que aquí tuvo Mucho volumen No se ha logrado subir Y aquí Si estuviera Jugando Este Este patrón A lo mejor Podríamos ver Que venga Se suba Y venga A romper El Falling Wedge A lo mejor Por acá Tal vez A finales De octubre Mediados Principios Mediados De noviembre Y el Falling Wedge Tiene como precio Objetivo Este Sería un Axer Pide 0.9 Dólares Entonces Más o menos Es lo que yo Alcanzo a ver Aquí en las gráficas Hasta no sé Si les hace sentido Este Alcoin Season O esta subida Posible En las Alcoins Por las figuras Por la forma En que se están viendo Las gráficas Pasamos a la A la sección de noticias Y antes de pasar A la sección de noticias No les he pedido Que dejen El segundo O que contesten La segunda pregunta Para participar En la rifa La primera pregunta Se hizo En el domingo pasado En el video De la rifa Este Donde Ese es el video Que voy a tomar Para Este Ver El ganador Y después Buscar Que haya dejado La respuesta En este segundo video Y la pregunta Que te voy a hacer Es ¿Cómo ha afectado O cómo ha cambiado Tu forma De ver las cosas De ver la economía Este O O qué tanto Te ha ayudado Bitcoin A cambiar Tu forma de pensar Este Por ejemplo En mi caso Yo no era una persona Que ahorrara mucho Realmente Este Pues hoy Trabajo en la industria Automotriz Y Este Pues tengo un salario Fijo 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 Que sé que Cuento con él Este Que tengo Prestaciones a fin de año Que sé que va a llegar Un dinero Y que puedo utilizar Para X, Y, Z Este Entonces Realmente Nunca me había preocupado Tanto Por estar Este Ahorrando Y Esto es desde que Conocí Bitcoin Desde que conocí Las criptomonedas Que empecé a investigar Que empecé a A No investigar Solamente sobre Bitcoin Sobre la economía Que está pasando Como se manejan Los mercados Y todo este mundo Tan grande Este Me empezó a cambiar Mucho la mente Y ahora En lo que pienso Es Necesito ahorrar Necesito ahorrar Necesito invertir Necesito buscar Donde poner mi dinero Para que genere Más dinero Entonces En mi caso Así es como me ha Cambiado Este Y que estoy muy agradecido A este mundo De las criptomonedas Porque creo que me hizo Un cambio Un switch Muy grande En mi mente En mi cabeza De este Como tratar el dinero De como Buscar que el dinero Me haga más dinero Y no al contrario Como Normalmente Creo que La mayoría de las personas Se nos enseña En esta sociedad Tener dinero Para gastarlo Tener dinero Para gastarlo Y nunca pienses En generar más dinero Con ese dinero Porque Pues para eso Trabajas Este Entonces Como Como a ustedes Este Les cambió Si es que les cambió A lo mejor Pues también Se vale decir Igual O sea No me ha cambiado nada Sale Este Y este Si rápidamente Las noticias Este dice China cerró Cerrará en octubre Los mineros de bitcoin Ilegales En mongolia Entonces Para descentralizar Todavía un poco más Esto Para todos los que dicen Que china tiene Mucho porcentaje De mineros Bueno Aquí van a cerrar Y van a mandar Hacia otro lado La fed de nueva york Este Es el complemento De la noticia Que les decía ayer Inyecta 75 billones De dólares Más 50 billones Que habían Inyectado Un mes antes Y cuando decimos Inyectar Se refiere a Imprimir dinero Así de la nada Se imprimieron 125 billones En dos días Para Ayudar a la economía Y que no se caiga Entonces Es lo que Bitcoin Viene a solucionar Este tipo de cosas De trampas Arab Bank Está lanzando servicios Y criptomonedas En su banco En Suiza Juan dice Una de las principales Instituciones financieras En el Medio Oriente Está lanzando Un conjunto de servicios Basado en criptos En Suiza Entonces Pues bastante bien Sigue habiendo Noticias de adopción Y este Ataques petroleros Sauditas Dice Subirán los precios Del combustible Este Aquí No sé si estaban enterados Que hubo en En un Aramco Que es La compañía Más grande De petróleo Que hay en el mundo Este Que produce el 10% Del uso del petróleo En todo el mundo Que es Tres veces más grande Que Apple Este Por ejemplo En cuanto a rentabilidad Que es Una empresa Gigante y enorme Tuvo un ataque Este Terrorista Tentativamente Viene de parte De Irán Este pues ahí Parece pareciera Que hay comentarios Y opiniones De que vino De otro lado Y que está tratando De estar De utilizar Estados Unidos Este ataque Para Este Plantarse Este En esta guerra Comercial Porque ellos Tienen mucho petróleo Porque dejó Esta compañía Trabajando a la mitad De su producción Normal Este Entonces Pues este ataque Que atacó Dos sucursales Digamos Este O dos plantas Petroleras Que están Ambas Operando A la mitad Hizo que el crudo Subiera Hasta un 16% Entonces tuvo un disparo Este Yo me enteré Esta noticia Ya como Un día O dos días Después de que sucedió Que aquí hubiera sido Una muy buena oportunidad De poner un long En el crudo En el petróleo Y tal vez todavía sea Este Pero no No he Seguido muy bien El crudo Este Pero Tuvo una subida De un 16% Entonces Necesitamos ver Si se Va a mantener Esta subida O no Aquí por ejemplo Podríamos buscar Oil Es el US Oil Este Donde viene Aquí Tenía una bajada Y esta semana Si fijan Tuvo una subida Aquí fue donde Donde hubo el ataque De un 16% Básicamente Y después Se retrajo Ahorita Está aquí Como a la mitad Este Entonces Puede ser Este Depende De como Cierra la vela Semanal Si cerrar Arriba A lo mejor Aquí De la nueva Ishimoku Son velas Semanales Si cerrar Arriba De la Ishimoku O de esta Media Móvil Este Podría ser Que siga Su camino Hacia arriba Y tal vez Irse a buscar De los 60 dólares Hasta los 68 dólares Entonces Hay ahí Una oportunidad De hacer Long Este Yo creo Que Muy muy fuerte Entonces Hay que estar Observando Cómo se comporta El petróleo Y pues Eso es todo Amigos Espero que les Haya sido de utilidad Este video Y nos vemos En el próximo Domingo Hasta luego Bye bye Música Música Gracias por ver el video.